Erling Haaland descartado para el Real Madrid. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a Madridismo al Día TV. Pues efectivamente la realidad y la última hora con respecto a Erling Haaland y el Real Madrid de cara a que el futbolista noruego pudiera fichar por el conjunto blanco es que Erling Haaland no va a jugar en el Real Madrid al menos la próxima temporada. Insisto, la próxima temporada. Información que ahí os dejo en pantalla de los compañeros de Madridista Real que como siempre digo desde el verano pasado y ya con algo de anterioridad la verdad es que han ido perfilando y acertando las distintas informaciones en forma de salidas, llegadas, rumorología, etc. Pues bien, los compañeros de Madridista Real tal y como ponen fake news, toda información que vincula a Erling Haaland con el Real Madrid de cara al verano del 23 es falsa, tal y como confirma la misma Rafaela Pimienta a Madridista Real. Es decir, la propia representante tras el fallecimiento de Mino Rayola pues la que se ha encargado de todas las operaciones de la agencia Rafaela Pimienta pues descarta cualquier tipo de opción de Erling Haaland de cara a 2023. Así que lo que hay que hacer es bajar rápidamente el soufflé Haaland-Real Madrid. Yo no sé qué es lo que va a pasar en 2023 en materia de fichajes, no trabajo con información en el masculino, pero parecía bastante evidente que las opciones de Haaland-Real Madrid 2023 eran absolutamente entre 0 y 0,1. O sea, no había ningún tipo de posibilidad, ¿no? Es verdad que la gente estaba hablando de la situación Premier Manchester City, que es una cuestión que se va a prolongar, tengo la sensación, mucho mucho en el tiempo hasta que haya una sentencia al respecto, si la hay, y deportivamente y económicamente es inviable que Haaland venga al Real Madrid en 2023. Es absolutamente inviable. Eso puede significar, matizando 2023, que en 2024 se puede abrir la ventana, que vuelva a aparecer esa presunta cláusula de salida tipo Mino Rayola que ponían ese tipo de contratos, pagando una alta cuantía o no tan alta, pagando una cuantía X. Bueno, veremos qué pasa en 2024. Es una historia que ahora mismo a mí me interesa entre poco o nada, pero la realidad es que nos quitemos de la cabeza madridista cualquier tipo de posibilidad real de que Erling Brown-Haaland termine jugando en el Real Madrid este próximo verano. Información de los compañeros de Madridista Real, que me gustaría que comentaras en el cajón de comentarios, que deis tu opinión al respecto, y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!